Yo estoy loco enamorado de la negra Más bonita, más coqueta, más rechula Que aquí viven en el sol Yo estoy loco enamorado de la negra Más rechula, más bonita, más coqueta Que aquí viven en el sol Soledad, que lo que tú tienes es negra Que tú traes, que algo no tanto el sol Soledad, que lo que tú tienes es negra Que lo que tú tienes es negra Que tú traes, que algo no tanto el sol Música Soledad, que lo que tú tienes es negra Que tú traes, que algo no tanto el sol Música 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 Música